Saludos mis buenos camaradas, espero todos se encuentren muy bien El día de hoy vamos a grabar por fin un video del Bora El primer video del año ya que estuve pues en descanso se podría decir A causa del COVID-19 ya que salí positivo hace unas cuantas semanas Por fin voy a regresar a hacer videos del Bora Vamos a limpiar el tablero del auto y esto va a ser muy sencillo He visto otros videos donde gastan muchísimo, muchísimo dinero En productos de autosón, de estéticas de automotrices Y la verdad el mismo resultado o si no es que mejor les voy a dar con solo 15 pesos O un poquito menos, no se cuanto te puedas gastar Son cosas que tienes en el hogar, son cosas que tienes a la mano Así es que vamos a hacer el trabajo, allá abajo tengo el Bora como lo puedes ver Y les voy a enseñar los productos que vamos a ocupar que tu los tienes en casa Te lo aseguro y sin mas vamos a darle Listo amigos ya tengo el Bora de este lado y aquí están los productos que vamos a utilizar Ya se me cayeron las franelas, déjenme sacudirlas porque ya las había lavado Para empezar necesitamos dos microfibras bien bien lavaditas o nuevas si es posible Aquí tenemos lo que es un cepillo, chequen, este cepillo me costó como 15 pesos Pero pues lo uso para las llantas y todas esas cosas, ya tiene tiempo conmigo Este cepillo de dientes bien lavadito o si tienes uno nuevo pues mejor Dos cotonetes, tres o cuatro, los que tu quieras ocupar dependiendo ya la práctica que tengas Esto va a ser para meterlas en las rejiguitas ahí del aire acondicionado Y bueno vamos con el jabón Como les dije ocupen mucha presión, esto nada más lo estoy haciendo para que chequen como le estoy echando el agua Y vean como se está formando la espuma Vamos a hacerlo con presión, aquí lo estoy apachurrando, ahora si vamos a dejarle caer más Listo, como les comenté se iba a hacer la espumita bastante bonita, vean nada más Y esa agua la tenemos para ir enjuagando lo que es nuestras franelas Vamos a poner esto por acá Acá vamos a llevarnos la otra Ay ya tenía un buen que no hacía estos trabajos, de verdad que bonito de regresar a hacer videos Aprovechando que tengo como un mes sin lavar el carro Les quiero mostrar todo lo que le vamos a hacer Vamos a lavar todo esto, todas estas partes, estas partes de aquí Chequen como están bastante sucias, vean nada más como se ve Yo creo que muchos de ustedes pues tienen su tablero así de sucio Porque es al que a veces menos atención le ponemos Vean como se encuentra, vean Cuando yo digo tablero hablo también del panel, este panel que está aquí Vean nada más que puerquero tengo ahí, vean Esto no lo vamos a hacer con aspiradora ni nada de esas cosas Vean como está aquí, chequen como está de puerco No me imaginé que estuviera así Les digo ya tenía bastante tiempo que no lo ocupaba, que no agarro el carro Más bien ni lo agarro ahorita Vean todo lo que tiene de suciedad Y esto como lo vamos a quitar Bastante sencillo, ahorita vamos a ocupar los productos que tengo Pero me sorprende mucho, vean Si está bien, bien puerco Ahora si vamos a comenzar con el tablero Vamos a comenzar con la parte de acá adentro Lo primero que yo voy a hacer es darle a todo lo de arriba Vamos a darle a toda esta parte de acá arriba con nuestro cepillito Vamos a agarrar lo que es esponja Perdón, espuma Y vamos a darle, no le pasa nada, dale sin miedo Aquí es momento de utilizar nuestro cotonete Que es este de aquí Vamos a ponerle igual un poquito de espuma Vamos a bajar un poquito la rejilla Y se lo vamos a pasar en toda esta parte Vean como actúa Después de haberle sacado la mugre con eso Vamos a ocupar nuestro cepillo de dientes Y vamos a cepillar como si fueran tus hermosos dientes Vamos a darle Y te vas a preguntar que las partes de hasta adentro Pues que onda, como le vamos a hacer, no? Porque allá adentro pues se ve bastante, bastante sucio Y pues va a volver a ensuciar Eso también lo vamos a hacer ahorita con nuestro Con esto, con esto, con nuestro cotonete Vamos a echarle un poquito más de esto Y vamos a llegar a las partes de atrás Vean Vamos a lavarle Arriba Con mucha, con mucha calma Esto es de calma Así mis amigos Vamos a agarrar nuestra franela Nuestra microfibra Bien limpiecita Y vamos a quitarle todo, todo el exceso de jabón Y un paso muy importante Vamos a meter la franela lo más que puedas Aquí en los interiores de las rejillas del aire acondicionado Y vamos a hacer movimientos de aquí para allá De allá para acá y de aquí para allá En cada uno de los orificios ¿Por qué? Porque ahí se guarda la mugre que quedó De el jabón que sacamos Y ya con esto, miren Vamos a sacarle absolutamente todo Vamos a meterlo Y ya sabes, movimiento de allá para acá y de aquí para allá Mis amigos Ya después de que le echamos un poquito de espuma en este lado Vamos a tallarle bien, 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 bien Aguanten, dejen cambiar Déjenme cambiar de mano Vamos a darle bien, bien, bien a todo esto de aquí A las partes de arriba Cheque Vámonos, vámonos Esto es para las partes grandes Este cepillo Por eso tenemos el de dientes Para darle a las partes pequeñas ¿Cuáles son las partes pequeñas? Pues son estas de acá abajo, vean Ahora sí vamos a ayudar a todo, a todo, a todo, a todo Vamos a darle como si fueran las muelas Y aquí adentro hay una telita muy, muy delgada Vamos a hacerlo con mucho cuidado Y por ejemplo, para estas partes Voy a agarrar un poquito más de espuma Para estas partes de aquí Que son las direccionales Vamos a limpiarle, vamos a tallarle bien Chequen Vamos a tallarle bien Con mucha calma Por eso les digo que este trabajo es con mucha, mucha calma Ahora sí vamos a darle al volante Lo que debes de tomar en cuenta es que no se te debe de secar mucho Porque si no se va a hacer feo Por eso es que la microfibra debe de estar limpia y lista para secar Es momento de darle a lo que es el volante Vamos a agarrar un poquito más de esponja Y vamos a agarrar Que vean como va quedando nuestro cepillo Que estaba bastante limpiecito Con toda la mugre que le saqué de aquí al volante Ahora sí agarramos nuevamente nuestra microfibra enjuagada Y le vamos a pasar así a todo el volantito ¡Gracias! 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 Esas las podemos pintar de negro sin ningún problema Ya que están un poquito maltratadas Nada más le vamos a dejar caer un poquito de pintura Y listo Chequen Van a quedar como nuevas Y bueno amigos Ya tengo la mitad del tablero limpia Lo único que me falta es la mitad del otro lado Lo que voy a hacer es que voy de una vez a aspirarlo Para limpiar todos estos postes Todas estas molduras de una vez Les voy a enseñar a limpiar estas partes de aquí también Y como puedes ver ya de este lado está completamente limpio Si tú quieres empezar primero aspirando el auto Lo puedes hacer Si tú no quieres aspirar el auto y únicamente lavar el tablero También se puede hacer Pero lo más recomendable es que hagas las dos cosas Y ahorita lo voy a aspirar por completo Y voy a seguir con la otra mitad que me falta Y aún así todavía me falta hacer un poquito más de cosas Porque al final echamos un producto Que es bastante sencillo de conseguir Para que agarre mucho mejor brillo Para que se vea más coqueto como nuevo Listo Una vez que ya lo aspiramos Que ya lo dejamos bien limpiecito del piso Ahora sí vamos a empezar a lavar estas partes de aquí Que se ven muy 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 desgastadas Aquí no es muy necesario que la hagas con espuma Lo puedes hacer con agua y con jabón Chequen Nada más le vamos a dar una pasadita Esto es algo extra Porque pues Dijimos vamos a limpiar el tablero Pero quiero que quede bien bien limpio todo Listo Vean la diferencia Ya quedó bastante limpio en la parte de abajo En estas molduras de aquí La mitad del tablero Y vamos a darle a la otra mitad Esto como les comenté Ya nada más nos falta de este lado limpiarlo Está muy muy sucio Vean No sé si se alcanza a apreciar en la cámara Ya hicimos nuestra espuma Ya tenemos acá nuestra agua Y nuestros instrumentos de trabajo Así es que vamos a darle de este lado Yo no sé si se alcanza a apreciar en la cámara Bien amigos, después de un ratote de estar trabajando Ya por fin terminamos Vean nada más que bonitos acabados Vean como ya no se ve nada, nada, nada de polvo Nada de tierra, nada de mugre Nada de imperfecciones Vean que bonito se ve Ahorita le vamos a poner un protector para plásticos Y ya nada más Les voy a dejar las tomas para que vean como se está viendo Vean nada más el portavasos, que bonito quedó La palanca y todas estas cosas Y bueno amigos, con esto concluimos el video del día de hoy Espero te haya gustado Es el primer video que hacemos del Bora Ya que no habíamos podido meterle mano al carro Pero ya vieron como le emplean un tablero bastante sencillo Y con muy poco dinero Ya que en otros videos ocupan muchos productos de limpieza Y gastas mucho dinero Con esto pues cuánto te puedes gastar Unos 20 pesos, 15 pesos a lo mucho Y pues ahorita los dejo con las tomas Que tengan una excelente tarde Recuerda seguirme en Instagram como Autos Cris Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!